muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis lo primero de todo feliz navidad esperemos que estéis pasándolo bien estéis comiendo mucho y estáis disfrutando de estas fechas y bueno desde zig nos han hecho un pequeño regalito por navidad y tenemos este teaser nuevo de escuadrón 42 si es de la primera vez que escucháis hablar de escuadrón 42 bueno pues básicamente es el juego single player de un solo jugador ambientado en el universo de star citizen el juego básicamente trata de bueno tú eres un piloto novato que estás a formar parte de una de las naves del imperio de la humanidad de la ue esto ocurre porque bueno porque existen unos extraterrestres bastante peligrosos que son los vanduul una amenaza constante al tema de las fronteras del imperio y además de eso pues también los propios humanos somos nuestro propio problema para variar y hay un montón de forajidos y bandidos que están por ahí siempre tocando las narices bien bueno pues el juego básicamente se desarrollará alrededor de un emplazamiento clave aparte de que tú formas parte de una tripulación de una nave capital y bueno pues te van mandando misiones no hasta que van pasando cosas en la historia y hay eventos es que tampoco quiero destriparos mucho tampoco hay mucha información pero tampoco quiero destriparos mucho la historia no básicamente vamos a esos esas pinceladas también como sabéis está íntimamente relacionado con star citizen es decir si terminamos el día que saque el squadron 42 tú te pasas el juego y esto te da acceso a una serie de ventajas después en star citizen como es por ejemplo ser ciudadano la ciudadanía se tiene que ganar o se tiene que pagar no se puede no se tiene sencillamente gratis entonces bueno pues terminar el cuadro 42 te permite ser ciudadano eso bueno pues te da una serie de ventajas algunas cosas te las venden más baratas o tienes que pagar menos impuestos una serie de pequeñas ventajas también te permite acceder a trabajos que de otra manera no podrías acceder y después también tenemos un por saber si de militares o ser militares de la ue tenemos acceso a material militar a lo mejor incluso un momento determinado una querida no una ansiada f8 lightning o al menos acceso a una serie de cosas no bueno tampoco vamos a darle mucho bueno en cualquier caso lo que está puesto ahora mismo en imagen son eso es el tráiler antiguo este es el tráiler cinematográfico de lo que es la historia de squadron 42 y vamos a hablar ahora que por eso es la idea un poco de hacer este vídeo vamos a hablar y a comentar las novedades de este teaser de este nuevo teaser que ha salido de squadron 42 y por último antes de que se me pase bueno pues si habéis estado viendo el tráiler y no conocéis nada de squadron 42 también os habréis fijado que hay un grandísimos actores que están dentro del proyecto o sea desde mark hamill luke skywalker o gillian anderson el agente scully no de expediente x gary ottman ben meldenson mark strong john ruiz davis henry cavill que es bueno el último superman no que está ahora mismo witcher también que por cierto la recomiendo la serie está bastante bien bueno y aunque no lo nombran a menudo andy serkins también ha participado como bandul no haciendo capturas de movimiento y cosas así es gollum no para que si no le ponéis cara bueno pues ya sí que sí vamos a hablar un poquito de este de este nuevo teaser que nos han traído bueno pues empezamos lo primero que tenemos en pantalla es una enorme bengal carrier no una de las naves capital más grandes volando ya como podéis ver a través de una nube de gas espacial con sus rayos presumiblemente de coil no que es parte donde se va a desarrollar y aquí tenemos una idris también cerca de estas zonas el apartado visual ya lo quisieran algunas producciones de cine actuales y también creo que le echéis una especial atención a lo que es la música como podéis comprobar no es una música que han hecho en cinco minutos tienen compositores tienen bandas detrás bueno trabajando en nada para tener un nivel bastante importante bueno aquí nos están enseñando algunos de los diferentes espacios en los que vamos a trabajar parece estar algún tipo de guarida o minas no en algún sitio especial aquí tenemos parte de esa empresa subi no de donde vamos a trabajar aquí se ve como están extrayendo minerales formaría parte de una de esas zonas clave no del juego es masivamente grande no tiene dentro un montón de trabajadores son más de tres kilómetros de estructura o sea que bueno aquí tenemos un con un relay no una de estas estaciones de comunicación que podemos ver hay gente que la 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 ha comparado no con la ciudadela de este más efecto pero bueno será también probablemente una localización clave bueno aquí tenemos el interior de una kingship no de del vandu la queremos a un guerrero vandu la verdad es que están bastante actualizados a toda estéticamente vemos bueno la parte exterior de la nave de kingship y cómo está saliendo una blade de ella muy interesante en las naves vandu tenemos la blade tenemos la ley veo grave tenemos la stitch no así y por último parece ser la stinger no aquí voy a hacer un pequeño inciso no voy a hacer un pequeño parón para hablar de bueno de estas naves la verdad es que estoy bastante contento con el primero el diseño que han hecho o sea todo lo que es la estética vandu la han redefinido porque si pensé y recordáis no las primeras naves vandu no tienen nada que ver no con este producto terminado ya es mucho más terrorífico y característico de esta raza y no sólo eso sino que también tenemos actualización de nave yo estoy bastante contento por ejemplo con lo que estamos aquí viendo que es la clave la verdad es que le hacía falta un rigor como vaya muy 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 necesario y a ver con el tiempo que tardaremos en tenerlo en nuestras manos bueno y seguimos avanzando y me temo que voy a tener que hacer otro parón por estas naves así a simple vista podemos decir que son unas variaciones pues no sé de la mustang no que tenemos aquí motores diferentes tenemos ese es de esos detalles de neón tenemos el diferente en la cabina también pero incluso lo que más me ha llamado la atención es esta esta cutlass no que como podemos ver tiene los motores colocados de manera diferente no tiene puertas laterales tiene esos neones tienen o sea hay una serie de cambios que me llaman poderosamente la atención porque no es un cambio de skin ahora como es de color rojo es pirata no es un cambio bueno en la propia nave no lo cual pues me parece bastante interesante sobre todo también incluso a nivel de juego porque con esas naves quizás podrían acabar en star citizen bueno seguimos avanzando y vemos como el interior de una de estas naves capitales hasta está bastante destrozado de hecho aquí tenemos estamos sobreviviendo no se puede ver como una de las naves está destrozada aquí también lo mismo podemos ver estas estragos en naves abandonadas está esto es una zona en la que previsiblemente será la zona de los piratas no ésta sería como la base de comando a la base principal de los malos de los malos humanos claro y bueno si tenemos vamos a va a ser ahora una serie de cambios este es el interior de una bengal vamos a ir viendo algunos de los interiores que ya tienen terminados esto parece parte de los de las zonas interiores de la estación de minería tenemos más interiores por ejemplo lo cual bueno pues todo esto está bastante bien porque siempre que siempre que veamos un retraso en star citizen sugiero ver este este teaser y ver en realidad la cantidad enorme de trabajo que hay o que está hecho pero que no está anunciado no de una manera vemos aquí lo que parece un generador de gravedad enorme una zona de andares unas zonas previsiblemente de las naves o desde la zona de minería sitios puestos de trabajo bueno la verdad es que como podéis ver los ambientes están bastante bien todo el tema de iluminación la ambientación la verdad es que está todo prácticamente terminado le faltarán algunas cosas pero bueno por último esa esa imagen no de esta estación suvin de la marca suvin de minería bueno pues ya estáis tratando de ponerme en vuestro en los comentarios no que qué opináis que os parece todo esto la verdad es que a mí me gusta mucho sabe me anima de hecho creo que squadron 42 va a ser un un paso importante para la empresa de muchos factores no de ya no sólo el hecho de que por fin va a haber algo terminado dentro del mundo de estar si dicen no vamos a poder agarrarnos a algo sino que además que tiene una pinta espectacular ya no sólo por el plantel de actores que tiene relacionados sino también que el propio juego la verdad es que está muy 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 bien por supuesto habrá que jugarlo después sabemos que está planteado para este año bueno para este año que entra sea para 2020 debería de estar en fase beta para septiembre aproximadamente eso que implica bueno pues que la fase beta prácticamente es que está terminados al juego ya tiene la historia ya tiene todos todos los assets ya tiene todo todo está todo hecho sencillamente bueno pues hay que pulir bugs y pulir cosas no esa es la ventaja que tiene este cuadro en 42 sobre estar dicen y es que no necesita estar constantemente publicándose y que la gente pueda jugarlo el juego estará en la tendrá una fase final de pulir no de pulirlo y con eso pues de que se terminará y punto y quedará bien por nuestra experiencia ya después de estar muchos años no metidos en este desarrollo de este juego pues mira lo más seamos realistas si el juego saliese en 2020 saldría para navidad de 2020 no creo eso es lo que yo creo que se puede retrasar muy probablemente se puede retrasar porque ya sabéis que los desarrolló el desarrollo de un juego no es algo fácil o sea que es algo que pueden pasar mil cosas de por medio además bueno también creo que es interesante que terminen con esta parte del proyecto porque los recursos que están destinados a escuadrón 42 o al menos muchos de ellos irían también a parar a estar citizen y ya no sólo estoy hablando de programadores y gente que esté trabajando dentro de este proyecto en sí mismo sino las cosas de dentro del juego es decir esto se desarrolla esto escuadrón 42 se desarrolla en el sistema odin es decir que es otro sistema porque mucho hemos hablado mucho hemos teorizado estos últimos días con el sistema pairo piro que van a incluir ya que anunciaron en el citizen con ese agujero de gusano para saltar de un sistema a otro y que estábamos todos ahí ya hay dos sistemas y que bien pero no hay que dejar de olvidar en ningún momento que este juego se desarrolla en otro sistema que por supuesto está está trabajado me refiero en realidad ya hay ya hay más sistemas entonces este en cuanto escuadrón 42 se haga publicado no me extrañaría nada que en un paso de tiempo relativamente corto tuviéramos el sistema odin incluido dentro de star citizen y ya no sólo eso sino todo lo que lleva con él es decir podremos ver bengals podremos ver el idris esas naves capitales o podremos ver la flota bandul dándonos leña allá donde vayamos la verdad es que son cosas que son una enorme cantidad de cosas que añadidas a star citizen sería un bombazo en cualquier caso ya sabéis que escuadrón 42 son tres capítulos este sería el primer capítulo habría que ver bueno pues qué pasaría en cuanto terminasen nada más terminar el primer capítulo empezarían con el segundo todo esa gente al final seguiría trabajando en escuadrón 42 capítulo 2 pues bueno no se sabe eso es algo que estará por ver aún falta para eso tampoco vamos a preocuparnos realmente lo que yo creo no mi opinión personalísima en este punto en concreto es que derivarán parte de esta gente para estar si dicen para darle un apretón pero no creo que pase mucho tiempo hasta que empiecen a trabajar ya con el segundo capítulo no creo pero bueno esto son esto es hablar por hablar bueno chicos pues ya está pues yo por mí no voy a comentar nada más decidme que a ver qué opináis que os parece todo esto dejármelo en los comentarios y vamos a hablar un poquito de escuadrón 42 que os parece que como lo veis tenéis ganas no ya me decís lo que queráis pues nada chicos se despide el ciudadano anubis feliz navidad una vez más dentro de poquito subiré una vez express para hablar hablando de la nueva argo y poco más así que si no nos vemos feliz año y chicos nos vemos en el universo chao y